En la contienda por la gubernatura de Veracruz, hoy la candidata de Morena, Rocío Nale, amenazó con denunciar a su rival, Pepe Yunes, por daño moral. Esto luego de que el candidato de PRI, PAN y PRD la denunció ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero después del escándalo por las múltiples propiedades de lujo que están a nombre de Rocío Nale o de su familia. Rocío Nale dijo que la denuncia la presentará contra Pepe Yunes después de las elecciones. Yo como ser humano, como mujer, como madre, como esposa, como trabajadora, pues tengo que interponer una denuncia por daño moral, pero también porque yo represento a millones de Veracruzana y yo estoy en contra y voy a combatir la violencia contra las mujeres en cualquier sentido. Por eso lo voy a hacer. Por eso exactamente voy a hacer la denuncia.